Producción es la Cruz, lejos del resto. Estamos presentando Documentarios y sus cruces adornarán las carreteras de la ciudad. Documentarios ¡Saxa y Juan Martín! La iglesia del Calvario fue construida según todos los registros históricos en el siglo XVIII. Este templo presenta un diseño arquitectónico de tendencia y mestiza que muestra en su edificación de los típicos de otras construcciones ayacuchanas de época. Para la edificación del templo se utilizó como material de construcción principal la pila y el ladrillo. Esta iglesia es un edificio de una sola nave que se encuentra cubierta por una chumbre a los aguas. La fachada del templo presenta un diseño bastante subido. Actualmente en conjunto luce un revestimiento en pintura blanca, salvo en las vías de ingreso y ventilación de la fachada. La fachada se ve acompañada de una única torre que posee en su cuerpo al campanario de la iglesia que puede presionar. Producción es La Cruz, lejos del resto. No te muevas, ya regresamos. La Cruz, la mejor imagen con efectos audiovisuales. Producción es La Cruz, no somos de competencia, solo somos calidad. Contratos al 966-963184 o al 966-613346. En efectos audiovisuales, Producción es La Cruz, lejos del resto. Ubícanos en nuestra sucursal. Producción es La Cruz, lejos del resto. A través de los arcos del medio punto que se distribuyen en sus cuatro lados. Como parte del ornamento de la torre, se observa un remate en un cupulín. Interiormente, la iglesia, al igual que en sus muros externos, presenta un diseño y decoración bastante simple. En la nave central, apenas destaca el altar mayor del templo, que se presenta ante el feligrés como una pieza de adobe que se encuentra revestida por cemento y guío. Quien quiera conocer esta humilde y antigua iglesia de Ayacucho, puede hacerlo, dirigiéndose hasta la plazoleta del Calvario, en el barrio del mismo nombre que se localiza hacia el norte de la ciudad de Ayacucho. Fiesta patronal en honor a la Virgen de la Candelaria Sábado 1 de febrero del 2014 Amarrado en el trono procesional de la sagrada imagen de la Virgen de la Candelaria, Huatacu. ¡Hasta la circuits! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.